¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y hoy veremos a otro nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, sorprendentemente, el día 2 de enero Cuando emitimos, en este caso emití en directo, tanto en YouTube como en Twitch Ya sabéis que, por cierto, estoy en directo prácticamente todos los días en YouTube y en Twitch Pues, sobre las 2, 3, 4 de la tarde, hora española Alguna que otra vez, pues, por las mañanas Pero bueno, suele ser bastante raro Bueno, pues un día de estos, en comienzo de año, diría que fue De hecho, el primer, bueno, ha sido el primer martes de este año Pues bueno, nos hemos encontrado con un hacker bastante hacker, la verdad Yo sé que os gustan los vídeos de hackers, amigos Así que hoy por hoy, pues vais a tener este vídeo Que la verdad yo creo que os va a gustar bastante Sobre todo, quiero que también me digáis aquí abajo en los comentarios Si vosotros también habéis estrenado este año 2023 Con ya el primer hacker de Rainbow Six Así que nada, disfrutar del vídeo Y como digo, dejarme aquí abajo en los comentarios Si habéis estrenado ya este 2023 con algún que otro hacker Nos vemos, gente Disfrutar del vídeo Chao, chao Bueno, aquí estamos La verdad, vale, estaba haciendo spam Y cojo con esto, ¿vale? Bueno, que lleva mierda el tío No me lo puedo creer Que lleva mierda, tío Joder, me cago en Dios Primer cheto del día, tío Que llevamos tres chetos, tío Llevamos literalmente tres chetos En tres días, tío Me cago en Dios Me cago en Dios, tío Otro puto cheto más, tío Que estoy en oro, que estoy en oro, bro Me cago en Dios Ahora que están, tío Los putos chetos de mierda jugando ahora Cuando ha pasado un puto mes de temporada, tío Me cago en mi puta madre, tío ¿En serio? Bueno, me saco otro vídeo para YouTube Pero me cago en Dios Joder, de verdad Me cago en la puta, tío Ayer pasó exactamente lo mismo Primera partida, primer cheto, tío Que estoy en oro, tío Que no estoy en diamante Que no estoy en champiñón Que no estoy en la casa de mi madre, tío Me cago en Dios Que estoy en oro, bro ¿Cómo pueden haber chetos, tío? Que están empezando ahora a jugar Cuando ha pasado un puto mes de temporada Se te van a banear igual, de verdad Qué putísima mierda Bueno, pues nada, amigos Es lo que hay Otro vídeo para YouTube Este vídeo se estará Esta partida, mejor dicho La estaréis viendo en YouTube como vídeo Un like, una sección Se agradece, amigos Y dejadme aquí abajo en los comentarios Pues cuántos chetos os habéis encontrado Pues en este 2023 Joder, estamos a 3 de enero Cuando estoy grabando esto Y me cago en Dios Ayer me encontré el día 2 de enero El lunes Me encuentro un puto cheto En la primera partida que juego Y hoy 3 de enero, martes Otro puto cheto En la primera partida que juego, tío Increíble, tío Increíble Me tarda buscar 4 minutos, tío Para que la partida que me encuentre, tío Sea contra un puto cheto, tío Increíble Pero igual te devuelven el elo Si es que me lo devuelven Eh... Revert, tío Si es que me lo devuelven Porque a vosotros os habrá pasado también Al igual que a mí Que muchas veces No os han devuelto puntos Ni nada ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces es lo que te digo La verdad Vamos a respanear En la otra punta ¿Me ha dado tiempo? No me ha dado tiempo Increíble Es que no se puede hacer nada, tío Es que literalmente no se puede hacer nada, tío Voy a reportar a todos Voy a reportar a todos, tío Aunque se llama tal una ronda, bro Para saber que... Yo que sé, ¿sabes? No sé, tío Por cierto ¿Puedo jugar? Trufa Eh... ¿Qué rango diréis, tío? ¿Me agregas a esta cuenta? Si quieres, jugamos, tío Porque es que por la mañana Eh... Buscar solo Q Me va a tardar en buscar, eh Me va a tardar en buscar Bueno, este vídeo Lo estaréis viendo en YouTube Repito Estoy haciendo directo Todos los días en YouTube Y en Twitch Y nada Hoy he iniciado por la mañana Y como ya sabéis Pues bueno Por la mañana Tanto en... En cualquier rato La verdad, por la mañana Pues suele costar Buscar partida No, no Yo creo que esta partida dure Para que el tío Pierda el máximo tiempo posible Y que aparte Pues bueno Se pueda comer una gran mierda ¿No? Quiero decir Y aparte pues yo que sé El vídeo llega a 10 minutos Se monetiza Bueno, a 8 ¿No? Ahora en YouTube Desde hace ya Es que como la gran mayoría De mis vídeos Sí, creo que a partir De los 8 minutos Ya esto Lo cambiaron hace tiempo Ya se puede monetizar La verdad Muy bien, muy bien Me gusta mucho Bueno Pues nada de eso La verdad Lo que te digo Si quieres jugar Agregame esta cuenta Bueno, me llamo Pablotas con dos S Me llamo Pablotas con dos S Creo Sí, exacto La primera P con mayúscula Aunque creo que no hace falta Buenas Rosendo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Mira el tío, eh Vamos a intentar entrar Al fruto rápido Ah, no Se está aquí el tío Me cago en toda su puta madre Me pensaba que había Respaneado Tipo, se había ido A principal No, es que no se puede hacer nada Es que el tío va El tío va con la peonza Saco, tío Es que Madre mía, tío Hostia, el partida Lo he visto alguna vez Que ha pasado eso, eh Eso debe ser un poco cabrón Pero lo he visto, lo he visto A mí no me tocó ningún cheto Porque soy de Play Eso es lo único bueno Que traes los jugadores de Play, tío Te lo prometo, eh Hostia, puta, tío Literal, eh Eso es lo único bueno Que traes los jugadores de Play, tío Que en Play no hay chetos, tío Cosa que me sorprende Que a día de hoy Todavía no los haya De verdad, eh Tipo Alguien, tío Tiene que ser capaz De vulnerar eso Quiero decir No sé Los brasileños somos Muchas gracias por el fallo, amigo Te lo agradezco Me banearon una hora y media Bueno, a mí el otro día Se me reinició el PC Y me banearon 24 horas En una partida que ganamos, además, ¿no? En una partida que ganamos, además Pero bueno Me voy a pillar Se han pillado ellos ya una clase Me ha pillado una Frost, tío Me ha pillado una Frost ¿Dónde está la puta Frost? No la veo Aquí, con escudo Vamos a ver si podemos matar al tío Con la Frost Porque yo creo que lo vamos a poder hacer Aunque el tío, obviamente Si 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 veis el tema de Primera partida de Hacker Ya, sí, tío Primera partida de Hacker Ya, lo peor es que estoy en los dos, hermano Estoy en los dos Me dices que estoy en Diamante Me dices que estoy en Champignon Lo puedo entender Pero llevamos un puto mes de la temporada ¿Cuánto tiempo llevamos de temporada? ¿Qué coño hace un puto Hacker aquí, tío? Que no entiendo No, 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 no entiendo ¡Hostias! ¡Guau! Nos han puesto menos 99 millones de puntos, tío ¡Hostias! Esto nunca lo habían hecho, tío ¡Hostias! Nos han puesto como que Nos hemos matado entre vosotros, tío ¿Qué cojones? Mira, 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 mira Bueno, bueno Todas las capturas que le voy a estar haciendo a esto, bro Me cago en mi puta madre Menos mal que me voy a aprovechar de esta puta mierda Si no, me estaría cagando en toda su puta madre, tío Te lo prometo ¡Hostia puta, tío! Vaya tela, tú Fíjate, no paran No paran de quitarnos puntos, tú ¡Hostias! Nunca lo había visto yo esto Os lo prometo que nunca lo había visto yo esto Bueno, me voy a poner Me voy a dejar esto aquí Yo que sé Te lo prometo No paran de quitarnos puntos Pero ahí está A ver si entran, tío Se ha matado el mismo Ah, no, nos ha matado Bueno, increíble Bueno, pues sí, sí, amigos Pues la verdad Empezamos 2023 bien cabrón Contigo y un blon Bueno, pues aquí lo tenemos ¿No? Eh, increíble Eh, bueno, pues nada Eh, pues ya está La verdad Un like, una suscripción Se agradece, amigos y amigas Dejadme aquí abajo en los comentarios Y bueno, si a vosotros Os han tocado hackers En este comienzo de 2023 Yo de momento llevo dos de dos Así que veremos a ver qué pasa Veremos a ver qué pasa ¡Nos vemos! Chao, chao Ese, adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!